Y ya estamos comunicados con Marta Valle, ella es directora del documental Amasando Futuro que se estrena el próximo 7 de julio, pero sin pasar más información sobre esto, vamos a preguntarle a ella. La saludamos, le damos la bienvenida aquí a Ligar en mi amor a Marta Valle para que nos cuente cuándo es exactamente que se estrena este documental, de qué se trata y que tiene un montón de premios. Bienvenida Marta. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, acá muy expectantes con este estreno, en este momento que pensábamos, imaginábamos con Milagro sentada en primera fila. Bueno, estamos muy orgullosos con lo que hicimos, por lo menos dijimos lo que queríamos decir. Yo siento que se dijo y quedaría mucho más y acá no puedo olvidar que estoy hablando después de Graciela López, que Graciela se nos escapó en el documental porque la vimos pero en Alto Comedero. Bueno, nuestra intención con la película fue mostrar la obra de la Tupac, la obra de Milagro en tanto organizadora de un movimiento barrial importantísimo. Una obra que se toca, se ve, y ese es el motivo por el que hay tanto encono, tanta agresión contra Milagro. Esa obra que se ve fue la obra pública más grande que se hizo en la provincia de Jujuy. Desde las construcciones, las casas, las viviendas, los polideportivos, los natatorios, los centros de salud, las escuelas, hasta lo personal en cuanto al desarrollo, al empoderamiento de mujeres, al empoderamiento de sectores absolutamente desfavorecidos, absolutamente vulnerados de la provincia. Tal cual, la devolución del poder a cada una de las mujeres, sobre todo, porque en este caso más que nada tiene que ver con la resistencia de las mujeres de la Tupac, ¿no? Y en una de estas reseñas dice que Milagro, dice nuestra arma revolucionaria, es el horno de barro. ¿Cómo nos explicás esta frase de Milagro dentro de este marco, del documental y esta historia que nos contás, Marta? Yo agregaría lo que dice Milagro, que es el empoderamiento de las mujeres, pero también de los varones, de las familias, de las diversidades sexuales, que incluso esto es algo que recalcan en los testimonios que dieron tanto Dora Barranco como Juliana Marino, como estudiosas, investigadoras, reconocidas, miembras del feminismo. El empoderamiento para poder construir, para ver que son capaces de construir y vivir dignamente. Y bueno, y empezaron por el horno de barro, por lo más básico, por dar de comer a las infancias, por dar de comer a las familias, y construir su alimento y sus propias viviendas, su propio hábitat. Y una vida hermosa, digno, que cumple con los requisitos de los derechos humanos. Marta, vos decías al principio de la nota que, bueno, imaginabas tal vez poder ser parte del estreno de tu documental, junto a Milagro, ya libre en primera fila, ¿qué sentís? Te voy a dar vuelta la pregunta, ¿cómo uno hace para estrenarla después de escuchar los improperios y las barbaridades de Morales de esta semana, esto de espero que se mejore para que cumpla la sentencia ilegal, vamos a reiterar una vez más, ya lo han dicho varios invitados hoy, ¿no? En cárcel común, digo, ¿en algún punto es como cierto estímulo, que más no sea, para contestarle al odio que este personaje intenta construir en la sociedad y en la opinión pública? Yo creo que para contestar al odio hay que mostrar la obra. Por eso, por eso decías. Me produce mucha indignación, me produce mucha tristeza, me produce mucho dolor, pero creo, y era nuestra intención, que se viera la obra, que es una obra que se toca, se ve, se siente, se percibe. Bueno, esta fue la intención. Es muy doloroso todo lo que está pasando. Bueno, somos parte de esta movida en pos de la libertad de milagro, pero mirando por qué está presa, cuál es el motivo de que esté presa. Es una enseñanza para los jujeños, para los y las argentinas, para todo lo que se quiera revelar contra esta burguesía feroz. Tal cual. Bueno, el documental Amasando Futuro va a estrenarse este 7 de julio, va a estar hasta el 14 de julio en la Sala 3. Hasta el 13, hasta el miércoles 13. ¿Hasta el miércoles 13? Miércoles 13, está en la Sala 3, si hay cantidad de gente, seguramente se va a prolongar la otra semana. Por eso, hay que ir la primera semana para sumar varios, así sigue, así permanece. Esto es a las 19 y 30 en el Gomón. Tal cual. El primer día va a estar, vamos a estar un poquito más temprano, porque vamos a hacer una presentación, así que el primer día les invitamos a las 19. Ah, perfecto. Y el martes 12 va a estar en el Espacio Inca de Quilmes. Esto es fresquito, todavía ni Eli lo sabía, eso. Fresquito, fresquito. Estamos a las 20 horas en el Espacio Inca de Quilmes. Bueno, el 12 de julio entonces. Bueno, recordemos que el Gomón está en Rivadavia, en 1623, así que ha participado en distintos festivales del Cine Documental de Uruguay, también en Grecia, en distintos lugares. En Turquía. En Turquía, exactamente. Felicitaciones. Gracias, Marta, por estas nominaciones, por estas presentaciones, por llevar también nuestra historia, porque es parte de nuestro presente, pero es una historia a todo el mundo, para que todo el mundo sepa lo que en nuestro país los dirigentes han podido ser capaces de hacer. Muchísimas gracias por esta entrevista, y también, bueno, gracias a todos los que te han acompañado en este documental, Amasando Futuro. Vamos a ver entonces al Gomón a partir del 7 de julio. Bueno, les esperamos con mucho entusiasmo. Marta Valle, vamos a escuchar un minutito también de este documental, de una información de este documental. Les recordamos, Marta Valle, es integrante del movimiento de la Tupac, aquí en Por la Libertad, de Milagros Sola, en Lomas de Zamora, y también es esta directora del documental Amasando Futuro. Era a las 3 de la tarde, hacía un calor, todos juntos, todos los chicos nos fuimos, nos fuimos al río, nos metimos en el río y esa era la pileta de todos los chicos. Y ahí nos bañábamos y los chicos eran felices, pero la flaca dijo, ¿cómo se bañan acá? ¿Por qué no se puede hacer nada? Y la flaca dijo, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Este gobierno pensó en su momento que nos volteaba encerrándola a ella, pero se equivocó porque nos ha mostrado, nos ha hecho revivir en teoría más a nosotros, pero en hecho es acá algo escondido, entonces hizo brotar esa cosa que teníamos un poco guardada, así que con mucha más fuerza. ¿Por qué no seguir? ¿Por qué decir acá dejamos o acá abandonamos si nosotros no hicimos nada malo? Yo creo que nosotros siguiendo, manteniendo este lugar, estamos demostrando que nosotros acá no nos hemos equivocado, nosotros hicimos las cosas bien. Acá, la ploma de ella se calla. Acá, la ploma de ella se senta.